Bienvenidos. En este video exploraremos los fascinantes pueblos con menos población del mundo, desde lugares encantadores y escondidos hasta comunidades que desafían el tiempo. Sin más, empecemos. Un Croacia. Un es un pequeño pueblo medieval ubicado en la región de Istria al oeste de Croacia. Es considerado el pueblo más pequeño del mundo y, según el último censo de 2021, tiene tan solo 52 habitantes. Este diminuto pueblo mide únicamente 100 metros de largo y un poco menos de 40 metros de ancho, por lo que definitivamente tiene una buena razón para tener tan pocos habitantes. Su origen se remonta al siglo XII cuando fue fundado por los Caballeros Templarios. El pueblo está rodeado por murallas, tiene hermosas calles empedradas y casas de estilo medieval muy encantadoras. Un no solo es famosa por su tamaño, sino también por su tradición de producir brandy de hierbas llamado visca, una receta que se transmite de generación en generación. Los visitantes pueden degustar este licor y otros productos locales en la taberna de la ciudad. También pueden admirar la iglesia de San Jerónimo, que alberga fresco del siglo XII, y el campanario que data del siglo XVI. El pueblo está rodeado por el río Mirna, el cual tiene bellos pozos azules y espacios de recreación donde puedes tomar un baño y relajarte si lo deseas. Es la única población de las Islas Pirkein, un territorio británico de ultramar en el Océano Pacífico. Tiene solo 50 habitantes, la mayoría descendientes de los amotinados del Bounty y sus acompañantes taitianos, los cuales invadieron la isla en el año 1970. Su vida es tranquila y aislada, sin aeropuerto ni puerto comercial. Adamstown es la capital de las islas y es considerada como la capital menos habitada del mundo y, por supuesto, la más remota. En el pequeño pueblo encontraremos una escuela, en ella se enseñan varios idiomas y programas curriculares. También hay una iglesia adventista, la cual es la única del pueblo, construida gracias a una misión que viajó hasta la isla y convirtió a la mayoría de sus habitantes. En la isla tienen acceso a teléfono, televisión e internet satelital. Sus habitantes desarrollan diversos artes como la carpintería, elaboración de cestas y tejidos de palma, cría de caprino, pesca y otros. Su ubicación tan remota hace que sea uno de los lugares menos habitados del mundo. Civita di Banorello, Italia. Civita es un curioso pueblo ubicado en la provincia de Viterbo, en la región de Lazio, en Italia, con tan solo 11 habitantes. Este lugar se alza sobre una colina arcillosa de toba volcánica a 400 metros de altura. Esta se encuentra en constante proceso de erosión y peligro de derrumbe, lo que ha hecho que el pueblo sea llamado la ciudad que muere. Para acceder a Civita debemos hacerlo a través de un puente de 300 metros de largo donde se cobra un valor de 5 euros para su acceso. Una vez pasado el puente, encontrarás el primer monumento del pueblo llamado la Puerta de Santa María, la cual está adornada con una pareja de leones que sostienen cabezas humanas, la cual es un símbolo de los tiranos que fueron derrotados por el pueblo. Civita es un tranquilo pueblo medieval donde podrás disfrutar de gran arquitectura, calles empedradas y un espacio donde pasar el tiempo alejado del ruido de las ciudades. Como buen pueblo italiano puedes probar buenos vinos, encontrarás restaurantes de comida exquisita y hoteles por si deseas alojarte en el lugar. En el centro del pueblo se puede visitar la Iglesia Románica de San Donato, que fue restaurada a mediados del siglo XVI. Conserva en su interior hermosos frescos y un crucifijo tallado en el siglo XV. Este es un buen momento para darle like al video si te está gustando la información y suscríbete al canal para más contenido interesante como este. Un gesto que solo te toma unos segundos es muy valioso para el canal. Villarroya, España Villarroya es un pueblo ubicado en la provincia de La Rioja, al norte de España. Es uno de los pueblos más pequeños del país y cuenta con cinco habitantes. En el siglo XX, el pueblo vivió un gran auge con la explotación de minas de carbón y cultivo de cereales, llegando a tener hasta 300 habitantes. Pero con el cierre de las minas en la década de los 60 y lo poco rentable que eran los cultivos, simplemente se generó un gran éxodo que dejó al pueblo prácticamente vacío. Cifras que se han mantenido a lo largo de los años. Actualmente solo vive Salvador Pérez, el alcalde del pueblo, y otras cuatro personas que mantienen viva esta villa negándose a dejarla. En el pueblo encontraremos el ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista que puedes visitar si vas a este lugar. Puedes recorrer sus estrechas calles de piedra y casas antiguas. Villarroya es conocido por ser el lugar más rápido en votar en toda España, batiendo su propio récord de 26 segundos en elecciones generales. Cuéntame, ¿habías escuchado de este remoto pueblo? Déjamelo saber en los comentarios. Cameroon Corner, Australia Cameroon Corner es un pequeño poblado en Australia que tiene tan solo 5 habitantes según el último censo del 2016. Y es el punto de encuentro de tres estados australianos, Queen Island, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. Cameroon Corner recibe su nombre de John Cameron, un topógrafo y explorador que trabajó en la región a mediados del siglo XIX. En el sitio hay un hito que marca el punto donde los tres estados convergen y los turistas a menudo toman fotografías junto a él. Dado que es un área remota y desértica, llegar a Cameroon Corner puede ser un desafío y requiere un vehículo 4x4 adecuado, especialmente durante ciertas épocas del año cuando las condiciones climáticas pueden ser extremas. El pueblo solo tiene un par de calles y encontrarás una tienda que es atendida por habitantes del pueblo. Aquí ofrecen comida, bebidas, panecillos e incluso habitaciones climatizadas para quienes deseen hospedarse. También hay un campo de golf a mitad del desierto, una pequeña pista de aterrizaje para aviones ligeros y una estación de combustible. Y como dato curioso te cuento que este lugar comparte tres zonas horarias distintas, por lo que la víspera de Año Nuevo se produce tres veces cada año. Monowi, Estados Unidos Monowi es un pequeño pueblo localizado en el estado de Nebraska al centro de Estados Unidos. Se fundó en 1902 como pueblo ferroviario y tiene una superficie de menos de un kilómetro cuadrado. Actualmente tiene una única residente, la señora Elsie Eilert, que es la alcaldesa, la bibliotecaria y la dueña del único bar del pueblo. Pero Monowi no siempre estuvo vacío. En el año 1930 llegó a tener una población de 150 personas, que con el tiempo fueron abandonando este pueblo poblado para buscar mejores oportunidades en las grandes ciudades que ofrecían puestos de trabajo bien remunerados. El pueblo quedó con dos habitantes, la señora Elsie y su esposo Rudy, quien construyó una biblioteca con más de 5.000 libros que eran de su propiedad. En 2004 el señor Rudy falleció y hoy solo queda su única residente, esta señora de 84 años que se rehúsa dejar lo que ella considera su hogar. Ella misma asume el cargo de alcaldesa y atiende todos los días su pequeña taberna donde recibe clientes que van de paso por las carreteras de Monowi. Naimaka, Suecia. Naimaka es un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Norbotten, al norte de Suecia. Actualmente cuenta con un solo habitante el señor Ake Sibabopi, un hombre de 80 años, dueño de la estación meteorológica que funciona en el lugar. Su familia ha sido encargada de medir el clima generación tras generación. Naimaka se encuentra en una región remota y escasamente poblada, cerca de la frontera con Finlandia y Noruega. Es conocido por ser uno de los lugares más fríos de Suecia y de hecho ha registrado algunas de las temperaturas más bajas del país durante el invierno. En este lugar hay muy pocas viviendas y para llegar en verano puedes hacerlo en barco, pero en invierno debes hacerlo caminando sobre la capa de hielo del río Conkamaeno. La vida de Naimaka puede ser desafiante debido a las extremas condiciones climáticas durante los meses de invierno, con temperaturas que pueden descender por debajo de los menos 40 grados centígrados. Suscríbete al canal y dale like al video. Roche-Fourchat, Francia. Es un pequeño pueblo localizado en el distrito de Die, al sureste de Francia. Fue fundado en 1973 y en ese momento estuvo habitado por 220 personas. Con el paso del tiempo estas cifras fueron disminuyendo y actualmente solo hay un residente. El señor Jean-Baptiste Lully, un hombre de 40 años de edad, quien es el alcalde del pueblo. Vive en la única casa en pie de este lugar, disfruta de la iglesia y un viejo castillo medieval que se encuentra en ruinas. Kass, Nueva Zelanda. Kass es un pueblo ubicado en la región de Canterbury, en la isla sur de Nueva Zelanda. Se encuentra a lo largo de la carretera estatal 73, que es una ruta importante que atraviesa los Alpes del Sur y conecta la costa este y oeste de la isla sur. Kass, en el año 1910, llegó a contar con 300 habitantes, pero actualmente solo hay cinco casas y un solo residente, el señor Barry Drommel, quien es el encargado del mantenimiento de la carretera, los arbustos y la estación de tren. Los paisajes naturales cercanos a Kass son espectaculares, con montañas cubiertas de nieve, ríos y bosques. Justo al lado del pueblo se encuentra una estación de tren. Esta ganó gran popularidad cuando la famosa artista neozelandesa Rita Angus la pintara en un cuadro. Esta obra se convirtió en una de las más importantes del artista en el año 1936. Por eso, muchas personas llegan desde la carretera principal a tomarse fotografías en la estación. Kass también es reconocido por su icónico tren tras Alpín, que realiza viajes escénicos a través de pintorescos paisajes de los Alpes de Nueva Zelanda. Quienes toman este paseo de cinco horas también podrán observar este pequeño y hermoso pueblo. Y bueno amigos, llegamos al final de nuestro video. Quisiera saber si ya conocían estos lugares y que otro pueblo conocen con muy pocos habitantes. Déjamelo en los comentarios. Recuerda darle like al video si te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir más videos como este. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.